Cristina, antes que nada, muchísimas gracias por recibirnos. La comunidad ganadera del norte de Córdoba tiene el orgullo de tener por primera vez, creo, un evento de tanta magnitud. ¿Cuál es el evento que vamos a recibir en la ciudad de Jesús María a principios de noviembre? Mira, el evento es muy importante y es el cierre de un congreso de limusín que nunca se había dado en el país. Es la primera vez, el anterior fue en Dinamarca, el próximo es en Irlanda. Cada dos años se hace. Llegando a Jesús María el día 8 de noviembre con una gran exposición y venta de reproductores, de machos y hembras de la raza. Eso es fantástico porque no se había dado nunca y creemos que va a ser realmente una fiesta increíble. ¿Cómo se gestó esto? ¿Cuándo arrancó esta idea? Quiero que me cuentes un poquito. Mirá, esta idea empezó así. Cuando nosotros fuimos a Dinamarca en el 2012, se empezó a hablar, a gestar de que Argentina podía ser sede de este congreso. Raúl, mi marido, tan entusiasta fue que dijo, sí, lo hacemos, lo organizamos y el remate es en Jesús María y yo remato y empezó a tomar forma. ¿Y tu marido falleció? En el 2013. En el 2013. Sí. Entonces, nos planteamos seguir con el proyecto o no, pero la gente de la asociación de Dimusín, que es una familia para nosotros, ellos nos abrazaron y dijeron sigamos. Mis hijos dijeron que sí, mis cuñados dijeron que sí, la familia de mi cuñado es también genial porque mi cuñada es como mi hermana y me ayuda mucho en esto. Mis sobrinos tomaron la posta de la cabaña y ahí estamos. ¿Desde qué países vienen? ¿Cuántas personas vienen? Son 17 las delegaciones de todo el mundo que están inscriptas. 150 personas, incluyendo la gente de Uruguay, que son también creadores de Limusín. Viene gente de México, viene gente de España, de Chile, Nueva Zelanda, viene gente de Francia, como es lógico, viene gente de Inglaterra. No me acuerdo de cuál otro país es, pero bueno, en realidad son 17 las delegaciones que vienen. Y son criadores, son criadores de distintas partes del mundo que ya hemos visto en otros países, cuando uno va, cómo nos muestran y cómo crían ellas su ganado. Bueno, ahora es nuestra oportunidad de mostrar, tan extenso que es nuestro país, cómo lo hacemos y cómo es nuestra raza en este país. Bueno, en Jesús María estamos sábado 8 de noviembre. Va a ser todo en la Sociedad Rural, que es un predio magnífico, con la ayuda de la gente de la Sociedad Rural, que tanto nos ha ayudado y tanto nos está dando una mano, las dos manos nos están dando. Ese día, acá en Jesús María, en la Sociedad Rural va a haber exposición. Luego elegirán los campeones de cada categoría. Hay un gran almuerzo. Tenemos también unos que están con artesanos, que vienen desde el norte, desde Jujuy hasta el sur, como sogueros, plateros, gente que se ha dispuesto a colaborar con nosotros en esto. Un gran almuerzo con todos ellos y que queremos invitar a la gente de la zona que quiere venir. Y a la tarde es el remate. Tenemos como un gran orgullo de recibir en nuestra zona el martillero Gervasio de San Valiente, que él viene a hacer el remate para la zona. Y vamos a invitar también a toda la gente productora de la zona para que pueda visitar y venir a comprar. ¿Los animales son de acá, de la zona, los que van a estar en exposición y en venta? ¿O hay distintas cabañas de distintas partes del país? Claro, vienen de distintas partes del país. Vienen de Santa Fe, vienen de Cañuelas, vienen de distintas partes donde se están criando, de los asociados a la asociación de criadores, claro. ¿Este evento va a estar abierto para cualquier productor, cualquier persona que quiera asistir el sábado? Es totalmente abierto y aprovecho esta oportunidad para poder invitarlos a todos, los amigos, los productores, la gente ganadera del norte cordobés, porque la idea de cerrar acá en Jesús María es que se dé a conocer la raza para el norte del país. Creo que es una gran puerta para poder mostrar que es una raza rústica, se adapta a los suelos áridos, es muy fuerte, es realmente una raza muy fuerte. Y es la oportunidad para invitarlos a toda esta gente para que venga más allá de que también tenemos invitados a las autoridades provinciales y de nuestro pueblo, de nuestra ciudad, como lo de la zona vecina de Colonia Carolla y Sinzacate. Cristina, sabemos que la cabaña de tu familia es una cabaña que durante muchos años ha trabajado con esta raza. Esta cabaña se encuentra también aquí en el norte de la provincia de Córdoba. ¿Va a haber un apartado especial para esta gente mostrándole cómo se trabaja en el campo con esta raza? Bueno, esta cabaña que es de los Romanuti, lo que pasa es que yo estoy colgada porque soy la esposa de uno de ellos, está desde 1986, somos criadores. Nosotros vamos a recibir a este grupo de gente el día domingo, 9, en nuestro campo en Avellaneda, con un break para mostrarle también nuestra producción. ¿Qué va a ver esta gente de particular en esta cabaña? Mirá, se va a ver, se va a ver lo rústico que es un campo en el norte cordobés, a pie de sierra, y se va a ver en qué estado se puede criar y cómo se puede criar esta raza, que es muy interesante para que lo vean, porque es realmente una zona muy árida donde nosotros tenemos el campo y queremos demostrar cómo lo hacemos. ¿En el campo trabajan con alguna otra raza o solamente limusín? No, solamente limusín. Hacemos puros controlados y hacemos puros de pedrigue. Te puedo preguntar, ¿por qué han elegido esa raza y no otra? Ah, bueno, mira, la raza tiene historia familiar de Romanuti. Eso, mirá, el abuelo de Raúl, el abuelo Victorio, fue el primero en traer la raza a la zona porque a él le gustaban porque era carnicero y él era carnicero, o sea que él decía que era una raza netamente carnicero, el gancho, que arrendía mucho. Mi marido hace una sociedad en 1986, Raúl, Fernando y Daniel, por eso es Rafeda, y empiezan a criar limusín comprando un toro y un grupo de vaquillonas y empiezan con este sueño de la cabaña que Raúl era mentor, le encantaba. Bueno, ahora en la firma queda solamente Fernando porque Daniel también murió y bueno, proseguimos con los hijos de Daniel y bueno, nosotros también hemos incursionado en algunas, hemos vuelto a ir de nuevo a exposiciones y nos ha ido bastante bien y eso, bueno, me da mucha alegría. El evento en la Sociedad Rural, sábado 8 de noviembre, a partir de las 10 de la mañana. Este es el día que va a estar abierto al público. Abierto al público, invitamos a toda la gente que ve la nota y que pueda venir, nos encanta que nos acompañen, nos encanta que vengan a ver, que vengan a ver qué es esto de toda esta gente que va a venir a visitarnos, qué es lo que van a pensar de nosotros, qué es lo que pensamos de ellos, va a ser un popurí de cosas. ¿Va a tener costo la entrada? Disculpa, te preocupes. No, 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 totalmente gratuito, solamente el almuerzo, que bueno, pero es totalmente gratis. Y luego el domingo 9 es en Tronco Viejo, en Avellaneda, es en nuestro campo. Bien, eso es para las delegaciones, solamente el domingo. Solamente para las delegaciones. Finaliza con un almuerzo en Colonia Carolla, en una chacra de luna, que es en Tronco Pozo, porque queremos hacer ver también a nuestros vecinos. Están conocidas en Colonia Carolla, que aparte del intendente, que también nos da una mano bárbara, queremos que conozcan parte de Colonia Carolla, como es la avenida, y luego un almuerzo en esta chacra. Trabajamos todos con muchas ganas para que esto salga perfecto. Se lo debemos a Raúl, se lo debemos a la gente de la asociación. Creemos que va a ser muy interesante. Y realmente lo que más nos interesa es mostrar lo que ellos quieran venir a ver. ¿Cómo criamos nosotros en Argentina, con esta gran extensión que tenemos? ¿Cómo criamos esta raza? ¿Cómo hacemos? Porque nosotros somos animales más grandes que ellos. Y realmente son muy imponentes. Y creo que se van a asombrar. Eso, eso tengo muchas ganas de verlo y ver qué piensas.